El plan de contención del gasto anunciado por el gobierno para evitar un posible déficit fiscal alcanzará a todas las entidades, así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Bueno, mire, yo, si yo le digo ahora que yo tengo en mi cabeza todo el detalle de esos autos, lo voy a estar mintiendo, ¿no? Pero sí, la institución ha sido realmente toda afectada, así que la idea en un momento como este, sí, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para estar seguros de que podemos tener un presupuesto realista a la luz de lo que nosotros podemos realizar y ejecutar con orden, básicamente. Aunque el titular de Economía no quiso hablar de cifras, reiteró que la situación financiera del país es preocupante. Las finanzas se recibieron de una forma que a uno le preocupa. ¿Cuál es el rol de nosotros? Bueno, el rol de nosotros es trabajar, básicamente, y poner lo que nosotros recibimos, que eran unas finanzas que preocupaban, ponerla realmente con la salud que nosotros pensamos debe tener. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, para ello invitamos incluso al Fondo Monetario Internacional que vino acá, tuvimos el diálogo con ellos, un diálogo abierto, ¿no? Para explicarle incluso cuál iba a ser nuestra estrategia para pasar de una situación difícil en materia de las finanzas públicas que estamos manejando a una situación que nos enmarque en una ruta que nosotros consideramos que desde el punto de vista de salud financiera es mucho mejor. Las declaraciones de Alexander se dieron al momento que se instaló la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, donde el vicepresidente del Legislativo, Tito Rodríguez, indicó que a lo interno de la Asamblea se evalúan medidas de austeridad. Vamos a analizar la situación. De mi parte, déjame decirte que para mi concepto muy general hay demasiado presupuesto en la Asamblea Nacional. Yo creo que sí tenemos que sentarnos en la directiva a analizar esto. Si queremos hacer un cambio en la Asamblea Nacional, yo pienso que tenemos que empezar nosotros mismos como directiva. ¿Yo perecería? Demasiado, sí, demasiado. Es seguridad. Y al fin y al cabo no estamos cuidando a nadie. Son cosas que yo analizo cuando entro aquí en la Asamblea Nacional porque tengo una mentalidad un poco diferente. Yo quiero cambiar la Asamblea. Yo le pido a los 70 diputados que me acompañan que cambiemos la Asamblea Nacional. Por ejemplo, aquí no hay ningún tipo de revisión. Tenemos tanta seguridad en la Asamblea Nacional y cualquiera entra a la Asamblea Nacional sin bajar los vidrios. Lo he visto, lo he puesto a ver. No hay a ustedes que están aquí, están expuestos a que cualquiera cosa pueda pasar. Entonces, ¿de qué hablamos de tanta seguridad si realmente no estamos cuidando y no estamos haciendo el trabajo? Entonces, estamos haciendo un gasto innecesario. Las medidas administrativas y fiscales que determinó el órgano ejecutivo como parte de las medidas de contención del gasto buscan un ahorro de 1.484 millones 711 mil dólares. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.